Para convertir este tipo de decimales en fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin punto y sin sombrero y le restamos lo que esté afuera del sombrero, 2. Ahora viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero? 2 números, entonces 2 nueves. Ahí mismo después del punto, si es que habrían números fuera del sombrero, abajo adicionaríamos ceros, pero no hay. Arriba restamos, 251 menos 2 y queda 249 y abajo 99. Ahora, ¿se podrá simplificar esto? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? Sí, entre 3. ¿Cómo se sabe que se pueden entre 3? La técnica es sumar las cifras, 2 más 4 más 9 sale 15, 15 se puede entre 3 así que este número también. Así que a cada uno, arriba entre 3 queda 83 y abajo entre 3, 33. El 83 y el 33 ya no se dividen entre un mismo número, por eso ahí termina. Así que, ¡respuesta!